Una casa fue reducida a cenizas en el barrio Alejandro Ramos este pasado sábado por la madrugada, producto de una vela encendida. En la casa habitaban seis personas, pero ninguna de ellas sufrió lesiones o quemaduras, producto del percance. Me fumando con los nervios alterados porque el papá está recién muerto. Yo no la apagué porque yo tengo días que no duermo desde que murió el papá. Y ese día como que Dios me despertó, mire, y si no todos se hubieran quemado. Cuando yo me desperté, miro, la ranjó el gatillaba, el padre mío de 16 años, me dice, ¿saliste mamá? me dice. Y yo le corría el pozo a tener agua, porque iba a apagar el suelo. Y comenzaron a llamar a la policía primero y ahí a los bomberos. Así fue. Por Dios, si no todos se hubieran quemado, mis hijos y mi mamá. Ella fue la que prendió una veladora, así fue. La niña milla de aquel barrio me ayudó, cuando se murió el papá de ella también me apoyaron, ¿para qué? No me quejo. La Alcaldía Municipal de Ginoteca, en conjunto con los gabinetes de la Familia, Comunidad y Vida y Promotoría Solidaria de Juventud Sandinista, le dieron una rápida respuesta a esta familia. Quienes agradecieron este noble gesto, también la población de este barrio, se mostró muy solidaria al momento de ayudar a las personas afectadas. La solidaridad del Gabinete de la Familia, Comunidad y Vida, de las familias del barrio de Hortela, no se ha hecho esperar desde la una de la mañana, hora en la cual aconteció este incendio aquí en esta vivienda, aquí estuvo presente las familias del barrio, el Gabinete de la Familia del Barrio, el Consejo de Lideraristas, apagando el incendio. Podemos ver todavía que los muchachos de la Promotoría Solidaria se encuentran en el lugar, desalojando todo lo que destruyó el fuego. Entonces, también la solidaridad está presente, por supuesto, la solidaridad de nuestra alcaldía del Frente Sandinista, nuestro alcalde, ya se hizo presente aquí, aquí andamos nosotros, nombre y representación de él, diciéndole a la familia, porque él no es tan solo, que hay un gobierno solidario, un gobierno cristiano, y que está, por supuesto, en los momentos de dificultad, en los momentos de dolor y de tristeza de la familia, pero que no se sientan desamparados, que la respuesta aquí está, ya la respuesta de la alcaldía no se ha hecho esperar. En estos momentos estamos esperando que ya venga un maestro de obra de la alcaldía, para que venga a ver cómo se reconstruye la vivienda y se le deja una vivienda habitable a la gente. La ayuda no terminó ahí, pues el alcalde, licenciado Leonida Centeno Rivera, se presentó al lugar para decirle a la familia que les apoyaría, enviaría a un maestro de obras y se les ayudó con colchonetas, comida y paquetes alimenticios. Les informó Alexandra Altamirano.